España de leyenda Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a España de leyenda. El programa que os cuenta fue sobre todo las grandes hazañas que siempre nos han ocultado los españoles, no se sabe por qué, pero bueno, este programa tiene como intención que ustedes conozcan a los grandes héroes de nuestra patria. Nuestra patria, amigos, que si por algo se ha caracterizado ha sido por su gran armada, su gran flota. Los navegantes españoles, hay que recordarlo, una y mil veces, fueron los navegantes que dominaron el mundo durante siglos, además que hicieron las grandes exploraciones. Estamos hablando de exploraciones, por ejemplo, como Cristóbal Colón, que descubrió América, estamos hablando como Juan Sebastián Alcano, que dio la vuelta al mundo, y sobre todo ese dominio que tuvieron de océanos como el Atlántico y el Océano Pacífico. Nuestra armada dominó los mares hasta el siglo XIX. Y hay que recordar también que España fue el imperio más grande desde principios del siglo XV, 1492, hasta principios del siglo XIX. Hay que recordar que al principio del siglo XIX prácticamente el 50% del comercio mundial pasaba por nuestros grandes puertos, por ejemplo, en el Pacífico, Callao, Acapulco, y también en el Atlántico lo que era La Habana, estamos hablando también de Cartagena de Indias, y Cádiz, en un principio fue Sevilla y luego posteriormente Cádiz. En definitiva, amigos, tenemos que presumir de nuestra armada a pesar de lo que dice la historiografía mundial, que parece que hemos sido una panda de botarates, unos marinos que no sabían prácticamente navegar cuando ha sido todo lo contrario. Y además, hay que decirlo, con unos elementos que no tienen nada que ver con lo que tenemos ahora. Es cierto, es cierto que la Marina Británica fue una marina que dominó también los mares, pero en muy dura competencia con la española. Y además, los grandes desastres de la Marina Británica siempre se han realizado con los españoles. Entonces, podemos decir, la famosa contraarmada, la batalla de las Islas de las Flores, el desastre del ataque a Cádiz, Cartagena de Indias, etcétera, 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 la batalla de Tolón, etcétera. Y en este caso, hoy os hemos traído un capítulo, pues yo creo que muy especial, un capítulo que está metido dentro del contexto de la guerra de la independencia de los Estados Unidos, que las famosas trece colonias se levantan contra los británicos, y ahí España se va a tomar la revancha, va a aprovechar este levantamiento para tomarse la revancha de la guerra de los siete años. España junto a Francia y los rebeldes estadounidenses, pues le darían una auténtica lección a Inglaterra, al Reino Unido, que nunca se olvidaría. Y más concretamente, vamos a hablar de la captura del doble convoy británico. Ustedes siempre han visto películas como los piratas saqueaban, los barcos españoles que se llevaban los tesoros, etcétera. Eso es una falacia en todas sus condiciones, ¿no? Generalmente, cuando los galeones que llevan el tesoro de América eran asaltados, eran asaltados por flotas de guerra, de flotas de guerra dependientes de gobiernos. Por ejemplo, Holanda, el Reino Unido o Francia. No eran cuatro piratas descamisados que vencían a nuestra armada, no, no. Eran flotas, y además flotas muy potentes, pues que en alguna que otra ocasión tuvieron éxito en saquear nuestros barcos. Hay que decir, hay que contarlo, ¿no? A lo largo de la historia, la mayoría, el 90% de los barcos españoles que atravesaron el Atlántico llegaron a puerto. Un 10% se hundieron y una parte también fueron asaltados por estos piratas que, aunque eran flotas reales, verdaderamente que se comportaban como piratas. Porque ya saben ustedes que los ingleses utilizaron a los más sanguinarios piratas para formar parte de su armada, de su Royal Navy, de su armada real. Y, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro como Francis Day. Seis Francis Day. Pues en este capítulo vemos cómo Córdoba, el almirante Córdoba, amigos, capturaría nada más y nada menos que 52 barcos con un botín de un millón de libras y una captura de equipamiento valoradas en 600.000 libras, nada más y nada menos. Este hecho fue decisivo, fue decisivo para que la logística británica fracasara en su guerra con los colonos americanos y también en la guerra que los ingleses estaban haciendo en la India. Hay que recordar que los ingleses, cuando han tenido dos guerras a la vez, generalmente han sido derrotados, porque ellos siempre, astutamente, pues intervenían en guerras cuando estaba ya la cosa a decidir o siempre acompañados de grandes aliados. En este caso, se unirían prácticamente todo el mundo para derrotarlos y cayeron, amigos, pues cayeron como chinches. En definitiva, os hemos preparado un auténtico documental y desde aquí hay que felicitar a Adrián, porque ustedes van a ver desde la labor que hizo España apoyando primero a los colonos norteamericanos con dinero, con armamento, con ropas, cañones, etc., hasta posteriormente cuando ya España se decida a entrar en la guerra y la entrada de España en la guerra sería tan decisiva. Hay que recordarles ejemplos como Galvez, como los destrozó a los británicos en Nueva Orleans, en toda la cuenca de Mississippi y luego posteriormente en la Florida. Vamos a ver este documental, amigos, y luego, posteriormente, iremos viendo y explicando los puntos más importantes del mismo. La captura del doble convoy inglés, el mayor desastre logístico de la historia naval de Inglaterra. La batalla de la captura del doble convoy inglés, de nuevo, desmonta los mitos de los historiadores anglosajones donde muestran a los piratas y a la marina inglesa como dueños absolutos de los mares y a la Real Armada Española como una banda de botarates a su merced. Hoy vamos a descubrir cómo la Royal Navy no era tan invencible y cómo los mayores desastres navales ingleses han sido continuamente ocultados por los historiadores anglosajones hegemónicos en el mundo. España, aliada con Francia a través de los pactos de familia, vio la revolución de las trece colonias como una oportunidad para debilitar al Imperio Británico que le había causado pérdidas importantes durante la Guerra de los Siete Años. España comenzó a participar en el conflicto a partir de 1776 con la financiación junto con Francia. El recién nombrado Secretario de Estado de Carlos III, el Conde de Florida Blanca, escribió en marzo de 1777 El destino de los intereses de las colonias nos importa mucho y vamos a hacer por ellos todo lo que las circunstancias lo permitan. La ayuda española se suministra a las trece colonias a través de cuatro rutas principales desde los puertos franceses con la financiación de Roderick, Hortales y Cia a través del puerto de Nueva Orleans y el río Mississippi desde las bodegas de La Habana y desde el puerto de Bilbao. Gracias a los Gardoki, familia vasca rica de la época. A través de la Casa Joseph de Gardoki e hijos, España envió a los Estados Unidos 120.000 reales de A8 en efectivo y órdenes de pago por valor de otros 50.000. Estas monedas, los célebres Spanish Dollars sirvieron para respaldar la deuda pública estadounidense y fueron copiados dando origen a su propia moneda, el dólar estadounidense. Además, a través de la Casa de Gardoki se enviaron 215 cañones de bronce, 30.000 mosquetes, 30.000 bayonetas, 51.314 balas de mosquete, 300.000 libras de pólvora, 12.868 granadas, 30.000 uniformes y 4.000 tiendas de campaña por un valor total de 946.906 reales. El ejército americano que ganó la batalla de Saratoga fue armado y equipado por España, llevando además esta victoria la entrada de Francia en apoyo a la independencia de Estados Unidos de América. Los españoles habían sufrido graves pérdidas en contra de los británicos en la Guerra Anglo-Española de 1761 a 1763 y estas pérdidas en gran medida influyeron para entrar en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Durante la Guerra de los Siete Años, dos puertos comerciales de España, la Habana en Cuba y Manila en Filipinas fueron invadidas y ocupadas por los británicos en 1762. En el Tratado de Paz de 1763, España recuperó la Habana mediante la cesión de la Florida, incluyendo San Agustín, que los españoles habían fundado en 1565. España recuperó Manila después. A los ministros españoles también les preocupaba Portugal, aliado tradicional de los británicos. La posición española fue resumida por el antiguo secretario de Estado de España y el entonces embajador ante la corte francesa, Jerónimo Grimaldi, en una carta a Arthur Lee, un diplomático estadounidense en Madrid, que estaba tratando de convencer a los españoles para declarar una alianza abierta con las incipientes 13 colonias. Genovés, de nacimiento, Grimaldi, puso estos reparos en su respuesta. Usted ha considerado su propia situación y no en nuestro momento en que aún no ha llegado para nosotros la guerra con Portugal. Francia no está preparada y nuestros barcos del tesoro de América del Sur no han llegado. Hace que sea inadecuado para que la declaremos de inmediato. Mientras tanto, Grimaldi aseguró a Lee que se habían almacenado suministros de uniformes y pólvora en Nueva Orleans y La Habana para los estadounidenses. Y más envíos se estaban preparando en Bilbao. En junio de 1779 los preparativos para la guerra finalizaron. La causa británica parecía estar en un punto particularmente bajo. Los españoles se unieron a Francia en la guerra con el Tratado de Aranjuez. En 1780 el Reino Unido de Gran Bretaña se enfrentaba a uno de los momentos más críticos de su historia al sostener una guerra que acabaría perdiendo frente a los colonos rebeldes de Norteamérica. Episodio conocido como la guerra de independencia de los Estados Unidos. La situación se agravó cuando España y Francia se aliaron en su contra y decidieron apoyar militar y políticamente el alzamiento de las colonias americanas. Además, los británicos sostenían al mismo tiempo una dura guerra colonial en la India, subcontinente que acabarían anexionando a su imperio a lo largo del siglo XIX. La captura del doble convoy inglés de 1780 se produjo durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos, partiendo de una información de los eficaces agentes de inteligencia españoles destacados en Londres, donde consiguieron averiguar la fecha exacta de salida del convoy y la posible ruta que iba a seguir antes de dividirse. Una flota combinada hispano-francesa al mando de Luis de Córdoba consiguió apresar sin apenas resistencia y cuando aún no se habían separado a dos convoyes ingleses. Uno, rumbo a América para apoyar los combates contra los independentistas de las trece colonias y la otra parte para apoyar las tropas coloniales que luchaban por incorporar la India al imperio. En 1779 la flota combinada bajo mando del armillante francés Luis Guillet y del español Don Luis de Córdoba tras bloquear comercialmente a Inglaterra hasta situar su comercio al borde del colapso y la posterior captura del navío HMS Arden dejaba una situación propicia para la invasión de Gran Bretaña. El terror se apropió de la población que abandonó precipitadamente las localidades costeras y la Bolsa de Londres cesó su actividad. Una situación de pánico que no se había vivido desde el siglo XVI. A pesar de tener todo a favor y de la insistencia del almirante español para lanzar de inmediato la invasión Guillet comandante supremo de la escuadra combinada no se decidió a ordenar el desembarco. El cólera y el tifus hicieron ambos actos de presencia entre los embarcados y finalmente la flota tuvo que retirarse a Brest perdiendo la oportunidad de asestar un golpe definitivo a la pérfida Albión. Esta situación marcaría en el futuro el comportamiento de la armada inglesa puesto que a partir de entonces la obcecación del primer lord del almirantazgo sería proteger las costas británicas. El 9 de agosto de 1780 una fragata exploradora española detectó un convoy británico que navegaba cerca del cabo de San Vicente. La información llegó a la Santísima Trinidad buque insignia de la escuadra bajo mando directo de Don Luis de Córdoba. La noticia fue recibida con reserva pues no tenían claro si los barcos detectados correspondían a la escuadra del canal de la mancha o si se trataba en efecto del convoy pero este iba fuertemente escoltado. El segundo mando español Don José de Mazaredo defendió la idea del ataque inmediato. En su opinión la flota inglesa no se arriesgaría a navegar tan alejada de las costas salvo que no fuese escoltada. Córdoba ordenó el ataque las fragatas se dirigieron hacia la flota inglesa seguidas por los navíos de guerra. El comandante inglés John Montray se dio a la fuga con los tres buques escolta iniciando los buques mercantes una huida sin orden. Tras el abandono de la escolta Córdoba dio desde Santísima Trinidad la señal de caza general empezando una persecución en la que los buques españoles y franceses fueron cazando como conejos a los barcos ingleses. Los mercantes británicos se iban entregando sin presentar oposición a pesar de que todos ellos iban bien armados. La caza se prolongó hasta la noche capturándose en total hasta 52 buques ingleses de los 55 que componían el convoy. La flota combinada conseguiría así asestar un golpe maestro a la logística naval británica no sólo capturando 52 buques sino también 80.000 mosquetes 3.000 barriles de pólvora gran cantidad de provisiones y efectos navales destinados a mantener operativas las flotas inglesas de América y el océano Índico vestuario y equipación para 12 regimientos de infantería y la ingente suma de un millón de libras esterlinas en lingotes y monedas de oro. Los buques y bienes capturados estaban valorados en unas 600.000 libras. Además se hicieron cerca de 3.000 prisioneros de los cuales unos 1.400 eran oficiales y soldados de infantería que se aprestaban a auxiliar tanto en las guerras coloniales de la India como en la de América. Las gravísimas pérdidas que supuso para Inglaterra la captura del doble convoy por la Real Armada Española constituyó el mayor desastre logístico de la historia de la Royal Navy superando incluso al sufrido por el convoy PQ-17 durante la Segunda Guerra Mundial. El éxito de la Armada Real supuso el hundimiento de la Bolsa Británica dañando gravemente la economía de Inglaterra y dificultando el mantenimiento de las lejanas guerras que libraba en ultramar. En la campaña de 1781 asimismo en el Canal de la Mancha gracias a las acertadas disposiciones que tomó el general Córdoba secundado por su mayor general José de Mazaredo también le cupo el éxito a pesar a otro convoy británico de 24 barcos. La Armada Real es la que hemos visto auténtica hazaña de la Armada Real española y una historia amigos que lógicamente los ingleses han ocultado hasta la escenaración. Lo que no entendemos de nuevo es porque los españoles no contamos estas cosas a nuestros hijos. Ayer precisamente estaba con un amigo mío y una persona muy aficionada a la historia y me comentaba que siempre los españoles pues habían perdido contra los ingleses. Digo, bueno, no te has leído mi libro cuando éramos invencibles porque ahí no sólo relatamos multitud de hazaña de nuestros héroes sino multitud de batallas las mayores derrotas que ha sufrido Inglaterra pues siempre ha sido contra los españoles. En este caso amigos pues es una derrota brutal que fue decisiva pues para que los ingleses su logística no funcionara pues no tuvieran el mantenimiento adecuado tanto en la guerra que sostenían en América como en la guerra colonial de la India. Esto pues lógicamente que lo que no tratan de vender pues que asaltaban el tesoro real al español constantemente que los barcos españoles estaban a su merced cuando ustedes han visto claramente que incluso estaba en disposición la flota combinada para invadir Inglaterra una ocasión de oro amigos que hubiera cambiado para siempre la historia universal que hubiera pasado que hubiera pasado si la flota combinada hispano-francesa pues hubiera desembarcado en el Reino Unido seguramente que hoy pues hablaríamos de otra historia diferente pero a veces pues las enfermedades favorecieron a los españoles amigos y otras pues les perjudicaron en este caso esa plaga que de tifus y cólera que tuvieron los diferentes barcos pues condenó esa invasión pero a pesar de todo eso fue yo creo una hazaña sin precedentes una hazaña de nuestros marinos de Córdoba y Marzarredo dos insignes marinos y sobre todo Córdoba iba dirigiendo a la Santísima Trinidad la Santísima Trinidad amigos era el barco más grande en aquellos tiempos que estaba sobre los mares un barco que tenía tres puentes era majestuoso un barco que dominó los mares hasta la famosa batalla de Trafalgar desgraciadamente pues ahí cayó ante un enemigo muy superior y sobre todo ante un mando muy superior como fue Oratio Nelson que por cierto también perdió la vida en Trafalgar vamos un poco al contexto de este documental estamos hablando que se han levantado los colonos americanos estamos hablando de que estos colonos americanos necesitan ayuda y ¿de quién pretenden obtener ayuda? pues sobre todo de una gran potencia como en esos momentos España y también de Francia las dos grandes potencias que luchaban constantemente contra los británicos el gobierno español ¿qué es lo que dice primero a los rebeldes? pues que no le pueden entrar en una guerra que no podemos de momento entrar en una guerra pero sí vamos a ayudarlo una ayuda financiera y una ayuda en materiales amigos que todavía Estados Unidos no ha agradecido lo suficiente a España y que se ha mantenido oculta pues hasta recientemente hasta que bueno se ha exalzado esa figura de Bernardo de Galvez ¿no? pero los americanos han verdaderamente recompensado la labor española para su independencia pues efectivamente no amigos no la han recompensado en esos momentos Florida Blanca busca fuentes de financiación ¿y cómo iría haciendo esa financiación? ¿de dónde saldría esa financiación? España tenía un puerto que estaba en una situación estratégica brutal como era Nueva Orleans desde el cual se podía llevar pues tanto dinero como equipamientos a los rebeldes también se utilizaría el puerto de La Habana también amigos los franceses utilizarían sus puertos para financiarlo y sobre todo aquí en la península el puerto de Bilbao en definitiva los españoles desde un primer momento empiezan a apoyar a los colonos ¿por qué? porque quieren romper con ese avance ese imperio tan agresivo que eran los británicos vamos a escuchar este pedacito de vídeo para que ustedes se pongan en situación ¿cómo empieza España a llevar la financiación a los colonos? empieza ya a ayudar de muchísimas formas por ejemplo prestandole 120.000 reales de A8 que por cierto el real de A8 amigos luego lo copian los norteamericanos y forman el dólar por eso el dólar tiene las dos barritas en medio porque son los símbolos de las columnas de Hércules que eran parte de la simbología española por eso también es importante que ustedes sepan que el dólar su origen es español porque el primer dólar la primera moneda universal que existía en el mundo era el real de A8 español que era el válido tanto en América como en Asia como Europa vamos a ver el vídeo que nos va a explicar pues todos estos aspectos la ayuda española se suministra a las 13 colonias a través de 4 rutas principales desde los puertos franceses con la financiación de Roderick Hortale Cicía a través del puerto de Nueva Orleans y el río Mississippi desde las bodegas de La Habana y desde el puerto de Bilbao gracias a los Gardoki familia vasca rica de la época a través de la casa Joseph de Gardoki e hijos España envió a los Estados Unidos 120.000 reales de A8 en efectivo y órdenes de pago por valor de otros 50.000 estas monedas los célebres Spanish Dollars sirvieron para respaldar la deuda pública estadounidense y fueron copiados dando origen a su propia moneda el dólar estadounidense pues yo creo amigos que queda muy claro queda muy claro que la ayuda española fue decisiva fue el país que verdaderamente más ayudó a los rebeldes norteamericanos y además era el país que a tener frontera con las 13 colonias pues verdaderamente creó ese segundo frente en el sur de 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 Norteamérica concretamente la Florida para pues romper el ejército británico en dos eso ya fue otro capítulo acordaos amigos donde hablábamos del gran Bernardo de Galvest y desde la batalla de Pensacola en definitiva tenemos ya una fuente de ayuda el estado está mandando dinero está mandándole bonos para que se puedan financiar y también una familia vasca los gardoki amigos pues empiezan a mandarle armamento armamento pólvora mosquetes que serían decisivos para que los ejércitos rebeldes pues lógicamente pues se pudieran enfrentar a los británicos el ejército británico un ejército formidable amigos un ejército que había bueno había demostrado por activa y por pasiva que poco a poco se iba a convertir en el primer imperio del mundo ¿no? en esos momentos todavía no era era si era la potencia una gran potencia pero el imperio en territorios más grande del mundo era todavía España aunque ya los ingleses nos estaban pisando los talones en definitiva esta familia gardoki desde Bilbao amigos pues actuaría de forma constante en esa labor que había planificado Florida Blanca para que los rebeldes fueran poco a poco cada vez avanzando en sus posiciones contra la perfida avión vamos a ver el siguiente vídeo que nos lo explica 215 cañones de bronce 30.000 mosquetes 30.000 bayonetas 51.314 balas de mosquete 300.000 libras de pólvora 12.868 granadas 30.000 uniformes y 4.000 tiendas de campaña por un valor total de 946.906 reales el ejército americano que ganó la batalla de Saratoga fue armado y equipado por España llevando además esta victoria la entrada de Francia en apoyo a la independencia de Estados Unidos de América ahí tenemos la ayuda prestada amigos prácticamente el ejército rebelde norteamericano estaba totalmente equipado por los españoles en gran medida y también armado ese era el contexto España sabía que tenía que tomarse la revancha hay que recordaros amigos que en la guerra de los 7 años pues los británicos nos dieron un auténtico repaso quiero decir voy a poner ejemplos muy claros llegaron a tomar La Habana La Habana que era digamos una de las capitales de Hispanoamérica llegaron a tomar Manila además saqueándola de forma ruin como suele hacer esta gente saqueándola de forma ruin destruyeron documentación obras de artes de una forma brutal España tuvo que negociar con la pérfida Albion para recuperar esos dos grandes puertos que lógicamente los ingleses no querían devolver ¿qué es lo que tuvo que hacer España? pues ceder ceder la Florida y en la Florida pues ceder también su gran ciudad que era San Agustín de la Florida que fue la primera ciudad de los Estados Unidos fundada por Meléndez Dáviles en 1665 por cierto preciosa ciudad amigos preciosa ciudad norteamericana que recuerda constantemente que fue fundada por españoles y además los norteamericanos tienen adornadas con réplicas de la Alhambra de la Alcázar de Toreo etcétera lo recomiendo que ustedes vayan porque se van a sentir muy identificados y reconocidos en definitiva España tenía esas dudas estaba preparada para la guerra podía pasar el desastre de la guerra de los siete años esa era la gran encrucijada en la cual estaban metidos los ministros de Carlos III vamos a la guerra no vamos pero también sabía que era un momento propicio los rebeldes no es que estuvieran tuviendo grandes éxitos pero amigos ya también había entrado Francia sabía que los Inglaterra sostenía también una guerra en la India y a España ¿qué le preocupaba? pues le preocupaba también mucho cómo iba qué es lo que iba a pasar con Portugal porque Portugal amigos siempre ha sido un país vasallo a las órdenes de la perfida de Albion y podía ser pues una quinta columna aquí en la península pero vamos a ver este vídeo que nos explica exactamente cómo era la situación y qué decisión tendrían que tomar los españoles durante la guerra de los siete años dos puertos comerciales de España la Habana en Cuba y Manila en Filipinas fueron invadidas y ocupadas por los británicos en 1762 en el tratado de paz de 1763 España recuperó la Habana mediante la cesión de la Florida incluyendo San Agustín que los españoles habían fundado en 1565 España recuperó Manila después pues amigos España tuvo que recuperar La Habana y Manila como hemos visto cediendo la Florida a unos territorios que llevaban siglos siendo del imperio español los diplomáticos norteamericanos insistían constantemente insistían a la corte española para que intervinieran en guerra los franceses también insistían pero claro para entrar en una guerra contra un enemigo tan cruel y tan bien organizado como el británico amigos hay que tener las cosas muy claras y fue el embajador el embajador español en París Jerónimo Grimaldi el que le respondió pues de la siguiente forma escúchenlo La situación española fue resumida por el antiguo secretario de Estado de España y el entonces embajador ante la corte francesa Jerónimo Grimaldi en una carta a Arthur Lee un diplomático estadounidense en Madrid que estaba tratando de convencer a los españoles para declarar una alianza abierta con las incipientes 13 colonias Genovés de nacimiento Grimaldi puso estos reparos en su respuesta Usted ha considerado su propia situación y no en nuestro momento en que aún no ha llegado para nosotros la guerra con Portugal Francia no está preparada y nuestros barcos del tesoro de América del Sur no han llegado hace que sea inadecuado para que la declaremos de inmediato Mientras tanto Grimaldi aseguró a Lee que se habían almacenado suministros de uniformes y pólvora en Nueva Orleans y La Habana para los estadounidenses y más envíos se estaban preparando en Bilbao Pues yo creo que ya queda clara la postura de España que poco a poco se va preparando para la guerra ya estaba ayudando a los rebeldes y ya había firmado amigos con los franceses el famoso pacto de Aranjuez esos famosos pactos de familia que a lo largo del siglo XVIII pues España donde gobernaban dos Borbones pues de alguna forma estaban aliadas casi siempre para luchar contra la perfil de avión a veces le fue bien a España otras veces no le fue tan bien en definitiva estamos hablando de que ya empieza la guerra estamos hablando de 1779 ya empieza la guerra ya los españoles han tomado posiciones han preparado a sus tropas y saben que son conscientes de que los ingleses pues difícilmente pueden mantener dos guerras una en Norteamérica otra en la India y sobre todo pues luchar contra España contra los rebeldes norteamericanos y contra Francia en esta guerra amigos se va a producir el famoso la famosa captura del convoy del doble convoy británico pues donde nuestros agentes los agentes españoles pues que eran espías de primera hay que reconocer que también los ingleses presumen de agente con James Bond etcétera pero es que los agentes españoles estaban constantemente espiando tenían noticias de primera mano de la corte británica los ingleses de hecho en derrotas como la de Cartagena de India los agentes españoles también fueron muy importantes y la captura de este doble convoy iban a ser muy importantes ¿por qué? porque iban a dar información muy fidedigna de que lógicamente llegaba llegaba ese enorme convoy para suministrar pues fusiles armamento ropa dinero a las flotas de ultramar de los británicos vamos a ver el siguiente vídeo la captura del doble convoy inglés de 1780 se produjo durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos partiendo de una información de los eficaces agentes de inteligencia españoles destacados en Londres donde consiguieron averiguar la fecha exacta de salida del convoy y la posible ruta que iba a seguir antes de dividirse pues amigos ya tenían información de ese doble convoy pero antes ya la flota combinada de Luis Galuer y Luis de Córdoba pues la flota combinada hispano hispano-francesa ya había asestado un golpe de mano a los ingleses que les había hecho temblar habían capturado el navío H.M. Ardents y esto había provocado un auténtico pánico en toda Inglaterra desde el siglo XVI desde la famosa Armada Invencible y luego otras armadas que los españoles llegaron no habían sufrido tanto miedo en Inglaterra la bolsa se estaba colapsando había un bloqueo comercial que hacía temblar a las estructuras económicas el propio Reino Unido parecía que se iba a desmoronar era una ocasión de lujo para invadir Inglaterra y era Córdoba en que existía al almirante francés de que era el momento era el momento de dar el golpe definitivo de acabar con la cabeza de la serpiente para siempre y con esa amenaza que suponía la pérfida albión tanto para los intereses sobre todo españoles como franceses pero el almirante francés empezó a tener serias resistencias no no buscaba la ocasión no tuvo decisión en una palabra amigos y esto supuso pues una ventaja definitiva para los británicos y un bueno un intento pues que se perdió una ocasión de oro para acabar con ellos estamos hablando de que ya la gente en Inglaterra se había abandonado la costa porque ya veían a las tropas hispano-francesas pues tomando tomando Inglaterra vamos a ver lo que sucedió amigos 779 la flota combinada bajo mando del armillante francés Luis Guillet y del español Don Luis de Córdoba tras bloquear comercialmente a Inglaterra hasta situar su comercio al borde del colapso y la posterior captura del navío HMS Arden dejaba una situación propicia para la invasión de Gran Bretaña El terror se apropió de la población que abandonó precipitadamente las localidades costeras y la Bolsa de Londres cesó su actividad una situación de pánico que no se había vivido desde el siglo XVI pues amigos tenemos al Reino Unido al borde del colapso tenemos a la flota combinada en las costas británicas al ejército preparado para acabar con la cabeza de la serpiente como hemos dicho pero el francés no lo ve claro no lo ve claro Córdoba insiste Mazarrero insiste estamos hablando que es la ocasión hay que lanzarse hay que lanzarse y en ese tiempo en ese tiempo de espera pues la desgracia pues asoló los barcos españoles ¿por qué? porque hubo una epidemia de tifos y cólera pues que dejó desmadada la flota española y tuvo que retirarse esa flota combinada al puerto de Ebrex vamos a verlo de tener todo a favor y de la insistencia del almirante español para lanzar de inmediato la invasión Guilet comandante supremo de la escuadra combinada no se decidió a ordenar el desembarco el cólera y el tifus hicieron ambos actos de presencia entre los embarcados y finalmente la flota tuvo que retirarse a Brest perdiendo la oportunidad de asestar un golpe definitivo a la pérfida Albión esta situación marcaría en el futuro el comportamiento de la armada inglesa puesto que a partir de entonces la obcecación del primer lord del almirantazgo sería proteger las costas británicas pues amigos los ingleses vieron las orejas al lobo y como bien ha dicho el vídeo lo empiezan a tener miedo de que puedan ser invadidos por lo tanto intentarían que gran parte de sus efectivos pues estuvieran a proteger el canal de la mancha y evitar pues un posible ataque del exterior en este contexto esto provocaría pues tendría muchísima influencia luego en la captura del doble convoy porque es precisamente los agentes secretos que os hemos dicho antes los que dan información de que sale desde el Reino Unido pues un bueno prácticamente 55 barcos la mayoría de ellos barcos mercantes fuertemente armados y también pues escoltados por fragatas que sale dirección dirección a las Américas y la India para dar refuerzo a sus tropas allí amigos son interceptados por una por un barco espía español que rápidamente le da notificación a Luis de Córdoba para para que se prepare para su llegada los españoles no sabían si era la flota en principio si era la flota del canal de la mancha o si era un gran convoy y ahí se produce de nuevo la discusión y es precisamente Mazaredo amigos el que pues decidiría intentaría insistir en esa situación desde su barco la Santísima Trinidad ese rey de los mares amigos es que ustedes tienen que ver el barco el barco más grande los barcos más grandes que había sobre los mares eran los barcos españoles un barco hermoso con una capacidad de fuego que ningún otro barco podía alcanzar ahí estaba Córdoba que recibe toda la información y como hemos dicho se inicia una gran discusión entre los mandos que es lo que iba a suceder vamos a verlo en agosto de 1780 una fragata exploradora española detectó un convoy británico que navegaba cerca del Cabo de San Vicente la información llegó a la Santísima Trinidad buque insignia de la escuadra bajo mando directo de Don Luis de Córdoba la noticia fue recibida con reserva pues no tenían claro si los barcos detectados correspondían a la escuadra del canal de la mancha o si se trataba en efecto del convoy pero este iba fuertemente escoltado el convoy iba fuertemente escoltado amigos de España y la flota combinada tenía una ocasión de lujo esa ocasión la iban a perder como se perdió en esa posible invasión de las islas británicas pues los franceses como siempre temblorosos hasta que ya el segundo de Córdoba pues le convence no es la flota del canal de la mancha esto tiene que ser un convoy tenemos noticias de nuestros espías es ese convoy que nuestros espías nos han notificado y aparte amigos era el momento de jugársela nos jugábamos la flota combinada pero también nos jugábamos un botín de lujo nos jugábamos destruir toda la logística de los británicos en sus guerras coloniales esto amigos sería decisivo al final Mazarrero convenció a todos amigos y lógicamente Córdoba mandó a la caza a nuestras naves a cazar pérfidos ingleses sí a cazar barcos ingleses que los documentales de la BBC se enteren que no solo los piratas ingleses han cazado sino la real armada española cazó a su gran convoy a ese convoy decisivo y además tomaron pues un botín de dimensiones incalculables cosa que ellos no llegaron a tomar botines de estas características ahí dan ya la orden todos los barcos españoles se lanzan vamos a por ellos y qué es lo que hacen los tres barcos de escolta británicos los principales buques pues qué es lo que hacen amigos como ellos son tan valientes en vez de enfrentarse a los españoles huyen huyen como conejos y qué es lo que hacen el resto estamos hablando de 52 barcos altamente barcos de guerra porque eran mercantes perfectamente armados qué es lo que hacen pues entregarse mansamente entregarse uno a uno iban cayendo como chinches todos los barcos iban cayendo en poder de los españoles y ahí vemos ahí vemos amigos la gran inteligencia de los británicos su capacidad de fuego porque generalmente cuando atacaban siempre tenían ventaja y en este caso pues podían haber tenido una cierta ventaja pero no tenían valor para enfrentarse a los españoles vamos a ver el siguiente vídeo que lo demuestra el segundo mando español don José de Mazaredo defendió la idea del ataque inmediato en su opinión la flota inglesa no se arriesgaría a navegar tan alejada de las costas salvo que no fuese escoltada Córdoba ordenó el ataque las fragatas se dirigieron hacia la flota inglesa seguidas por los navíos de guerra el comandante inglés John Montray se dio a la fuga con los tres buques escolta iniciando los buques mercantes una huida sin orden tras el abandono de la escolta Córdoba dio desde Santísima Trinidad la señal de caza general empezando una persecución en la que los buques españoles y franceses fueron cazando como conejos a los barcos ingleses los mercantes británicos se iban entregando sin presentar oposición a pesar de que todos ellos iban bien armados la caza se prolongó hasta la noche capturándose en total hasta 52 buques ingleses de los 55 que componían el convoy pues amigos había caído en manos de los españoles prácticamente todo el convoy un convoy que iba repleto de pólvora de mosquetes de trajes de alimentos más de mil oficiales capturados amigos más de mil oficiales ustedes se imaginan lo que supone eso a la hora de urbanizar los cuadros medios en la batalla eso fue desastroso desastroso o sea no eran posibles dirigir las tropas sin oficiales además también se cogieron soldados marinería los barcos íntegros sin ningún tipo de daño la verdad que fue algo formidable y lo mejor pues más de un millón de libras de la época amigos más de un millón de libras de la época lingotes de oro y monedas ¿para qué? pues para pagar a sus tropas para financiar a sus tropas ¿qué es lo que suponía esto? pues que el mantenimiento de sus barcos de sus ejércitos pues sufría un daño bueno decisivo decisivo y además lo demostraría esta captura porque es a partir de que España entreguerra y sobre todo este acoso a sus convois marítimos cuando los ingleses pues empiezan a perder el control de la situación ¿por qué? porque a partir de ahora sería muy complicado pues llevar suministros a sus zonas de guerra y que lo que supuso aparte de millón de libras el valor de Thor Convoy esto hay que ponerlo con perspectiva de la época esto dejó prácticamente destrozada la economía británica casi 600.000 libras tenía como valor el resto de productos que los españoles habían cogido los mosquetes cañones pólvora etcétera etcétera en definitiva un golpe de mano que los ingleses que la pérfida albión iba a sentir en sus propias carnes vamos a verlo flota combinada conseguiría así asestar un golpe maestro a la logística naval británica no sólo capturando 52 buques sino también 80.000 mosquetes 3.000 barriles de pólvora gran cantidad de provisiones y efectos navales destinados a mantener operativas las flotas inglesas de América y el Océano Índico vestuario y equipación para 12 regimientos de infantería y la ingente suma de un millón de libras esterlinas en lingotes y monedas de oro los buques y bienes capturados estaban valorados en unas 600.000 libras además se hicieron cerca de 3.000 prisioneros de los cuales unos 1.400 eran oficiales y soldados de infantería que se aprestaban a auxiliar tanto en las guerras coloniales de la India como en la de América pues amigos la verdad que la situación era ya lamentable de hecho los británicos perderían esa guerra perderían firmar la paz y ahí España pues tuvo una gran recompensa no sólo que recuperaría toda la Florida sino también recuperaría Menorca y diferentes islas y sobre todo dar un golpe un golpe de mano a los británicos que parecía que ya iban lanzados a llevarse por delante todo España fue capaz de recuperar grandes extensiones de terreno se volvió de recuperar su prestigio pero amigos se nos quedó esa esa ese parásito que se llama Gibraltar que no fuimos capaces de derrotarlo lo cierto que se hizo todo lo posible pero los ingleses en esta ocasión pues supieron aguantar hasta el último momento la guerra la guerra de la independencia de los Estados Unidos que no hubiera sido posible no hubiera sido posible su independencia si no hubiera sido gracias a España y desde aquí pedimos que los norteamericanos reconozcan la labor de España cuando Donald Trump habla amigos y habla con tanto desprecio de los hispanos tiene que hablar claramente de que fueron los hispanos porque fuimos todos los hermanos que formamos el imperio esa gran civilización hispánica fuimos cubanos mexicanos dominicanos españoles fuimos todos los que dimos nuestra sangre dimos nuestros dineros para que hoy Estados Unidos pues sea la nación más importante del mundo la principal potencia mundial y ustedes dirán ¿qué fue de de Luis Córdoba de nuestro gran héroe junto a Mazarreto? pues amigos Luis Córdoba no se quedó capturando solo en este convoy la verdad que fue el terror de los británicos sobre todo en el canal de la mancha ¿por qué? porque ya estaban los ingleses un poco desquiciados no podían controlar sus costas tenían miedo a esa posible invasión y las rutas marítimas pues cada vez parecían que iban los españoles iban tomando más el control de ellas y bueno Luis Córdoba pues llegó a capturar otro convoy de 24 barcos que no está nada mal en definitiva desde aquí hay que reconocer esa labor de nuestros marinos de nuestra gran armada de esa armada amigos que fue como hemos dicho una y un millón de veces y hay que reconocerlo que fue capaz de dominar el mundo de dominar los mares de abrir el mundo de abrir que el mundo se globalizara y sobre todo de controlar las rutas del Atlántico estamos hablando que durante 50 años las rutas del Atlántico fueron totalmente controladas sin ningún tipo de problemas por los españoles que el océano pacífico el mayor océano que está sobre la faz de la tierra se llamaban el lago español fue dominado por los españoles sobre todo con esa ruta que tanto éxito que aquí hemos hablado con la ruta del Galeón de Manila yo creo que la mayor ruta logística de transporte que mayor éxito y más larga de la historia universal y sobre todo pues amigos qué decir qué decir de esa labor y de ese reconocimiento que hoy tenemos que darles porque no nos podemos olvidar de ellos no nos podemos olvidar aunque la historiografía solo nos recuerde dos cosas la Armada Invencible que por cierto cuando se produce el desastre de la Armada Invencible o la Felicísima Armada hay que recordar que esa guerra la gana España no la gana Inglaterra y la batalla de Trafalgar pero también hay que recordar que la batalla de Trafalgar no fue el fin del Imperio Español fue una gran derrota pero el fin del Imperio Español amigos se produce cuando un aliado que supuestamente era Napoleón pues nos traiciona junto a dos reyes peleles que Fernando VII y Fernando y Carlos IV y además todo esto hay que unirlo pues que la Perfida Avión pues tenía preparados sus logias masónicas y sus traidores como Simón Bolívar y San Martín para romper pues la unidad hispánica ahí donde se produce y nuestra flota pues no durante esa guerra de la independencia pues no no se hacen los cambios o los recambios adecuados porque España era muy capaz de superar la derrota de Trafalgar pero lo que no era capaz amigos es de que la flota pues no estuviera perfectamente adecuada por las circunstancias y no se fueran generando nuevos barcos que eso se produjo con la guerra de la independencia y luego con las diferentes guerras en las provincias de Ultamar amigos se nos acaba el tiempo espero que este programa les haya gustado y sobre todo pues que desde aquí sigamos recordando a los grandes héroes ocultos de nuestra historia nos vemos la próxima semana aquí en España de Leyenda en Distrito Televisión España de Leyenda